bien buenos días vamos a comenzar con la clase de ciencias naturales ayer la clase anterior estuvimos viendo el sistema digestivo verdad y mencionábamos todos los órganos involucrados dentro de este sistema vaya dando la lengua pesada primeramente decíamos que los alimentos se ingieren y se transforman en pequeñas partes primero introducimos los alimentos en la boca los dientes se encargan de triturarlo verdad junto con la saliva hacer una sola masa y después estos a una vez que está triturado pasa lo tragamos pasa por el esófago y llega al estómago después el estómago hace mezcla y transforma los alimentos luego hacemos uso del intestino delgado y el intestino grueso el intestino delgado moviliza el polo alimenticio toma los nutrientes y los envía a todo el torrente sanguíneo verdad para que se vayan destruidos a todo en toda la sangre a todo nuestro cuerpo y luego todo lo que nos sirve de eso se carga el intestino grueso se transforma en esas fecales ajá dice mi mami si es matemática o ciencias naturales le dije ok el día de hoy vamos a finalizar con este tema y vamos a ver lo que son las enfermedades del sistema digestivo que son las enfermedades del sistema digestivo ahí tenemos cuatro enfermedades que puede pasar nuestro sistema digestivo entonces vamos a ir copiando las ahorita ya regreso yo con ustedes ok 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 Gracias. 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 Segundo, ¿cómo vamos? Yo voy por el número uno. Ok, vamos. Luego iríamos con cuidado del sistema digestivo. Gracias. Gracias. Vamos. Tienen dos, trabajando. Estamos. ¡Gracias! ¿Cómo? ¡Alep llamó por las oraciones! ¡Solo quiero saber! Ya va por las oraciones, o va todavía escribiendo las palabras. ¿Por aquí o por las oraciones? ¿Por dónde va? Ok, perfecto. Igual, cuando Ashley termine, ¿verdad? Vamos a ver que termine Cale para seguir con lo otro. Perfecto, sigue trabajando. ¿Cómo vamos a hacer, no? No, está terminado. Valeria va a escribir al número uno apenas. Aquí proteína. Vale, trabajemos. Ya regresé. No, 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 no. Al秋, ya regresé. ¡Gracias! La segunda vez, ¿no? Por el tiempo de encercación. Pero... ¡Gracias! Gracias. 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 No me había fijado que había puesto la presentación de ayer, entonces tranquilos, ¿verdad? Tenemos tiempo. Aquí está lo que te digo ahorita. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Terminaron? ¿Terminaron, segundo? ¿Sí? Ok. Entonces, el día de hoy vimos lo que es el sistema digestivo. Usted en el sistema digestivo va a trabajar... No, no aplico para trabajar. Entonces, hoy solo igual, ¿verdad? Subirían fotografía de lo que trabajaron. Eso es todo. Bien, vamos a dar hasta aquí la clase. Vamos a ir a matemáticas sacando un cuadernito, por favor, y libro. Ya regreso yo. Ya regreso yo.